oye que bien ha estado pasando que bien quedó en vivo papo rosario su orquesta brutal y ahora viene el talent show con betty finito pepe eso está bueno adolfo pero quiero darle las gracias a los muchachos de los técnicos de aquí de telemundo david y nari todos los técnicos que hacen posible que traigamos la banda en vivo así que muchas gracias estamos con los mejores estamos con los duros allá arriba manolo y todos los muchachos un millón de gracias tengo dos saludos dale saludo 1 mi mamá que cumpleaños te quiero mami en argentina la está viendo allá en argentina siempre nos ve muy bien y después a erasto y nilsa de ponce que siempre en el programa y sus hijos orlando y rosy que lo aman muchísimo eso es muy bien y yo quiero saludar a la gente del municipio de un acabo al área de permisos que siempre me ayudan allá bien chévere la del área de la oficina de permisos muchas gracias mi panita y yo estoy listo me quiero que se lleven hoy el playstation 5 vamos a la zapató rey el más buscado el regalo perfecto ahora en tiempo de graduación es cumpleaños nadie lo tiene lo tenemos aquí en puerto rico gana se va o no se va el más buscado un playstation 5 que va a pasar hoy madeline buenas noches bienvenida gracias por estar con nosotros primero usted viene de qué pueblo de cagua puerto rico madeline usted tiene hijos cuantos hijos tiene el pequeño tiene 12 por eso estoy aquí el nene quiere el playstation como se llama el rodolfo rodolfo así mismo rodolfo se parece casi adolfo muy bien y el otro cuantos años tiene 23 23 muy bien y el nene de 12 años rodolfo está en su casa mirando rodolfo mamá vino a llevarse el playstation 5 ojalá que sí madeline zapatorre se la llevado ya muchas veces pero yo siempre le doy unos consejos que si usted va a poner los zapatos verdad usted trae dos pero trabaje con uno primero con las dos manos y después ojalá o el otro y vaya buscando uno a uno usted tiene que hacer una torre de 20 zapatos si usted hace la torre de 20 zapatos en o antes de tres minutos usted se lleva el más buscado el playstation 5 vale más de 500 dólares lo peor es que no hay en puerto rico no no se consiguen así que madeline preparada tres minutos madeline vino detrás de playstation 5 para su nene de 12 años madeline buena suerte ya nos fuimos tres minutos si madeline se lo llevara vámonos madrid te practicó en su casa madeline más o menos más o menos lo importante me delicada a la que lo suelte lo tiene que dejar ahí esas son las reglas la única regla realmente no lo puede tocar después que usted acomode lo que usted quiera pero a la que lo suelte ahí se quedó el zapato se quedó ahí se ve bien la base tiene 4 vamos madeline 2 minutos 30 por el playstation 5 hoy se va si yo creo que si rodolfo el nene de ella está en la casa y hay mami 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 como de bien como de todo lo que usted quiera pero a la que lo suelte tiene que dejarlo donde está vamos 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 dale vuelta madeline que no lo ha soltado todavía se puede hacer se puede se puede llevar vamos si lo que con donde ahí está ahí está vamos madeline se la ha llevado muchas veces ya ahí está en el número 8 señores y señores tiene tiempo todavía 145 hay 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 sigue madeline trabajando ahí la zapatorre rodolfo de 12 añitos está en la casa mamá está luchando por ese playstation que se lo lleve hay 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 vamos a ver a mí te camino alex a mí te camino tiene 10 cuánto me gustaría que ella lo lograra vamos madeline pero tiene que hacerlo ella solita vamos a usted madeline vamos a usted ahí está el número 12 puede usar la escalera acomodando el 12 viene madeline hay que apretar ahora porque queda 1 con 6 madeline hay que apretar te queda un minuto mi amor vamos vamos vámonos tiene 12 te quedan 8 zapatos ay 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 como puerto rico con los nervios de punta puede usar la escalera madeline si desea vedendo la zapatorre de madeline señores y señores 45 segundos Vamos a ti Madeline Viene Suavecito, suavecito 30 segundos Yo te los doy Vamos, yo creo que sí Yo creo que sí Vamos, vamos, vamos 20 segundos Viene, tres más Ay papá Dios Dos más Yo creo que sí Uno más Suave, suave Madeline Suave Madeline Ay Dios mío Cuatro, tres Dos, uno Suéltalo Madeline ¡Sí! 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 ¡Wow! ¡Modelos hermosas y ganas! ¡Sí! Madeline, muchas felicidades Mi hijo que se terminó con buenas notas pues Mira Madeline, esa cámara está Rodolfo Terminó con buenas notas también Esto maestro Para que le des felicidades Lo bien que se porta Y que te llevaste el Playstation para él Porque él se lo merece Dale Dale Rodolfo Hice sacrificio venir aquí Porque Ganaste, ¿verdad? Este, unas notas Cuadro de honor Hay que traer tu regalo ¡Soé! Muy bien Felicidades mi amor ¡Wow! Se llevaron el Playstation 5 Llévatelo Madeline Llévatelo ¡Eso! ¡Para Rodolfo! Madeline, sigue por ahí Que el productor me está mirando mal Sigue por ahí Bueno señoras y señores Seguimos disfrutando Óyeme Y ya yo estoy listo Nos vamos a la parte posterior Nos vamos con la puerta de Room Su Go Jadie Room Su Go Los números un en muebles y en seres En Puerto Rico Mi gente Atención Usted sabe cuánto dinero hay aquí, Quique ¿Cuánto? Mira En su casa Usted sabe cuánto dinero hay hoy ¿Cuánto? ¡800 dólares en la puerta del dinero! Ahí está, ahí está Nelson, ¿cuánto es? Te está quedando mejor que Jaycee Muy bien, eso es, eso es Eso es, eso es Eso es, muy bien Nelson Hay 800 dólares Hay 20 llaves Una de esas llaves Abre la puerta hoy Tengo a Tania Tania, buenas noches Buenas noches Tania, llévate los 800 dólares Usted viene de qué pueblo, Tania? De Bayamón De Bayamón De Bayamón Tania, hay 20 llaves De la 1 a la 20 Nosotros ponemos la llave siempre en diferentes números ¿Dónde el productor Adolfo Antivero colocó la llave hoy? Ay, 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 ay Bueno, me voy con el número que mi hija Inara me dijo Ella me dijo el 4 Dale con el 4, dale con el 4, dale con el 4 ¿Será? Ay, Dios mío 800, mucho dinero Ahí está Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay Y no pudo ser No Es culpa de Adolfo Hay que echarle siempre la culpa a Adolfo Gracias mi amor Óyeme, en Room to Go Siempre sales ahorrando con nuestro plan de financiamiento Cero pronto y 50 meses sin intereses Tu cheque de estímulo te rendirá más Ahórrate los 1.400 Y visita Room to Go Donde no pagas intereses hasta julio del 2025 Ven y aprovecha y recuerda que Room to Go Supercenter Llegó a Ponce Cuatro tiendas completas Incluyendo kits patio y outlet bajo el mismo techo Para más información visita las tiendas Busca Room to Go Puerto Rico en las redes sociales O accede a la tienda online en roomtogo.pr Mire señores No hay ninguna tienda de muebles Y para el hogar de juegos de sala, de cuarto Una tienda más hermosa, más surtida y más completa que Room to Go Usted tiene que ir a cualquiera de las tiendas Aquí la de Plaza de las Américas, la de Macau, la de Fajardo La de Ponce Todas las cosas que usted está buscando Preciosidades y al mejor precio Room to Go se lo digo yo Que mire voy allí y me encanta Oye le llaman para el verano Los muebles de patio están espectaculares Tienen que ir allá a buscar los muebles de patio Compré unos muebles de patio Bien lindos, hermosos y al mejor precio Bueno yo lo miré y yo dije Wow en serio Brutal, brutal Saludos a nuestra buena gente Brian y toda la familia Bueno vamos Idalia buenas noches Buenas noches Idalia como está usted? Muy bien ¿Usted viene de qué pueblo Idalia? De Gurabo Soy la mamá de Logan Ah usted es la mamá de Logan Muy bien Idalia ¿Qué número es para que te lleve los 800 dólares? Pues dame la 5 Dale con la 5 Idalia Dale con la 5 Vamos a ver Vámonos Dale con la 5 Se prepara por ahí Rodolfo también Hay otro Rodolfo aquí Vamos Idalia Idalia Ay no No es la 5 Vámonos con Rodolfo Rodolfo al micrófono Bienvenido Ahí está Rodolfo Rodolfo buenas noches Bienvenido a Puerto Rico Gana ¿Cómo está? Hola buenas noches ¿Usted viene de qué pueblo? Caguas Rodolfo ¿Cuál es el número para que te lleve los 800? Bueno creo que es el 7 Dale con el 7 Dale con el 7 Rodolfo viene Vámonos con el 7 Vámonos Ay Dios mío Ahí está Rodolfo Rodolfo Ay Rodolfo No No es la 7 gracias Elba al micrófono Vámonos Elba Buenas noches Elba ¿Cómo está mi amor? ¿Está bien? Bien ¿Usted viene de qué pueblo? Yo de Bayamón De Bayamón Elba ¿Qué número es para que te lo oyes para Bayamón? El 9 El 9 Dale con el 9 Vamos Jervés Un momento viene Número bonito Ay Dios mío Ay Dios mío No Bayamón ¿Será? Y Y Y Y Y Y No No es la 9 Gracias mi amor Viene por ahí Miguel 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 en su casa ¿Qué número es? Me quedan poquitas llaves ya Miguel buenas noches Bienvenido a Puerto Rico Gana ¿Cómo está? Todo bien gracias a Dios ¿De qué pueblo vienes? De Carolina Miguel Para Carolina 800 dólares ¿Qué número es? El 12 Dale con el 12 Dale con el 12 Miguel 800 dólares El confete está listo Ay papá Vamos arriba Ahora fue Ahora fue No 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 es la 12 Voy con Carlos 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 A Carlos A Carlos A ¿Cómo estás? Bien gracias a Dios Oye Carlos ¿Cuál es el número? Para que te lo lleve a los 800 dólares Papi La 15 Dale con la 15 Carlos A Ahí está Carlos A Viene Carlos A Y después viene Carlos R Vámonos Carlos Y Y No No Último participante Carlos R Al micrófono Carlos Buenas noches Ale Carlos llévate el 800 ¿Qué número es papá? 17 17 Carlos dale con la 17 Ay Dios mío ¿Será? ¿Será? Ay 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 Y Y Y Y Y No ¿Qué número era su deli? Era la 10 Ábrelo ahí Pepe Era la 10 Mira significa que mañana hay mil dólares Era la 10 Era la 10 Voy una pausa Por ahí viene el talent show Viene Pepe Viene Finito Viene Betty Tú estás bueno Estamos en vivo Vamos arriba